No quiero correr, no salen mis zapatos No quiero pedir, no salen los inaltos Quiero que padezcas, quiero verte cerca Quiero merendarte al sol Quiero pelear, no salen los cobardes Quiero celebrar, no salen los delante No quiero olvidarme, no quiero escaparme No quiero pensarte, fuente de Dios Yo te quiero matar y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginárselo No, 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 no Me abre más Las luces siempre es que en el alma Y cuando me pierdo nada En esta ciudad Tú, tú ya sabes, comprende Que solo un rato amas También te quiero amar No se olvida más Te grito, te grito, te grito Te grito, te grito Yo con tu cabana que te grito No quiero bailar, no salen mis zapatos No quiero bailar, no salen los deditos No quiero bailar, no salen los deditos Yo quiero que me abras Quiero tus palabras Quiero que lo quieras oír Quiero que lo quieras oír Quiero que me scares, no? Tu te grito, te grito Que lo desmayas oír El alma es flor de la fúria Porque nadie sabe Quiero que lo desmayo Quiero que lo desmaye Quiero que no te llame Que lo desmayo Que lo desmayo Hasta luego tengo manos de mi fábulas en la ciudad de la Julia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer como una flecha salvaje. Pues no sé que seré tan susceptible de ese destino de fútiles a que sus ganas persisten. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. Sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla. Entre la tierra, el hombre helado extraña la tierra. ¡Bravo! 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 Se escucha a Paz de Lira, se escucha a Charlie de Lira, se escucha a Soda de Lira, se escucha a Camarón de Lira, se escucha a Camarón de Lira, se escucha a Camarón en su casa porque Camarón es un ser humano maravilloso, pero es parte de mi acento de Lira. Por eso, no quiero volar, no saben mis amigos, no quiero bailar, no saben los testigos. Quiero que me abras, quiero tus palabras, y quiero que lo quieras hoy de aquí. Yo solo quiero hacer sentir, me lo enseñó tu canto. Y no quiero perderme, no quiero soñarme, no quiero escribirme ninguna historia. Yo te quiero matar, y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Nadie, nadie puede imaginárselo. Yo, yo te quiero matar. Y no lo sabe nadie, nadie puede imaginárselo. Y no lo sabe nadie, nadie puede imaginárselo. ¡Olé! 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 ¡Olé!